Me voy a sumar al argumento, sabiendo que no es correcto, porque un estatuto no es la Constitución de la Paz, no es un Estado Federal, pero me sumo a esto y les voy a decir que el estatuto como la Constitución son reglas generales, principios y autorizaciones, no son disposiciones de detalle. Pero además el estatuto, en lo que a nuestra puerta de ingreso tiene que ver, sólo establece bases para el diseño institucional de la administración financiera. Nadie puede esperar, así como no se espera que en la Constitución exista reglamentación sobre el régimen fiscal financiero, sino reglas generales, nadie debe esperar que en el estatuto de la paz estén establecidas las normas de detalle del régimen fiscal financiero. Eso no tendría sentido. Si esto es así, si hay que ver el estatuto de esa manera, no puedo dejar de ver lo otro. El régimen fiscal financiero del país es rígido, está establecido, y desde ningún estatuto se lo puede cambiar. Entonces, ¿qué sentido tendría pedirle a la paz que postergue su estatuto, sabiendo que éste tiene reglas generales, principios y bases institucionales, que espere un año más hasta el nuevo pacto fiscal? No tiene ningún sentido. Hay que diseñar un estatuto. No conozco el gobernador o el proyecto de estatuto que le ha servido de base a Carlos para su consultoría. No lo conozco. Pero ¿qué sentido tendría continuar postergando la aprobación de este documento con argumentos que no van a ser recogidos tampoco al año en el estatuto? ¿No es cierto? Ahora, si la ley de distribución de impuestos no ha resuelto nada, es por una sencilla razón, es que el país no estaba en condiciones de hacer el pacto fiscal cuando aprobaron la ley. No podía hacerlo, era imposible. ¿Qué es lo que ha sucedido entonces? Y con eso termino. Las reglas fiscal financieras que están en vigencia hoy, ¿vienen de dónde? De la ley de participación popular, de la ley de descentralización administrativa, que han sido validadas por la ley marco y retomadas por la ley de distribución. O sea, todos los defectos y virtudes que tiene el actual régimen vienen de ese diseño. Y no habían condiciones para modificarlo en la ley de distribución de impuestos. Como que no existen todavía hoy. Eso va a venir después del CENSA. Separadas estas dos cosas, y si sabemos que el Estatuto son reglas generales y bases institucionales, hay que aprobar el Estatuto en ese marco, con esas características, dejando abierto el escenario para introducir modificaciones cuando se produzcan modificaciones de fondo en el escenario nacional. A mi juicio, esa es la línea correcta de enfrentar este tema, con un final aditamento. Si Santa Cruz no ha tomado la aposta, no ha continuado mejor con la aposta para seguir arrastrando, jalando el régimen autonómico, tiene que hacerlo el otro pobre. Es la paz. Por favor, no esperen más, aprueben el Estatuto aún con todos los defectos que tiene, porque los defectos se los puede corregir en cualquier momento, pero tomen la aposta. Alguien tiene que conducir este proceso. Si no lo hace la paz y no retoma el dinamismo Santa Cruz, va a seguir el proceso sin definición. Ese es el peligro que yo veo. Ese es mi criterio. Ese es mi criterio.